Hola, me llamo Alejandro y soy el coordinador de este grupo. Y vamos a hacer montañas, hechas por Alejandro, Rubén, María y Víctor. El Cid es 1.152 metros de altura. Se encuentra en el norte de Petrer. Se puede subir a ella y es la montaña más popular de nuestro pueblo. Vistas desde la cumbre de la montaña del Cid. Distancia 13.5, tiempo 4 horas, dificultad moderada, vistas hermosas. El Chocolate es 1.100 metros de altura. Esta montaña tiene unas vistas muy bonitas. Usted puede ver el Valle de Petrer, el Daisac desde aquí. El Daisac está al lado de nuestro pueblo Petrer. Sierra del Caballo, tiempo unas 3 horas, dificultad moderada. Dificultad moderada, está en el norte de Petrer. Los Chaparrales, 6 horas, dificultad media alta. Catí, 3 horas, dificultad media. La Replana, 4 horas, dificultad media alta. Cova de la agua, 4 horas, dificultad media alta. Perrió, 3 horas, dificultad media alta. Fin.